Conocí a Elio Roca en el 1981 cuando yo hacía el programa Fiesta de Teleantillas y él fue como artista invitado porque iba al Mauna Loa y las estrellas internacionales que llevaban al país se presentaban en el programa número uno al mediodía. 21 años después volvimos a vernos en el Lunar de Paras el día 1 de junio del 2002. Qué bonita fue la entrevista y de verdad que fue muy emotiva y usted se va a dar cuenta aquí lo importante que para Elio fue Julito de Champs. Corre video, busquen la servilleta porque usted también va a ser como quien clave. Un día como hoy hace 21 años en Teleantillas, canal 2 de República Dominicana yo tenía que presentar en el programa Fiesta al mediodía a las figuras que iban al Mauna Loa y del Mauna Loa, un acuerdo de intercambio, iban a Teleantillas a Fiesta. Él llegó ahí a un canal más de televisión a hacer su trabajo, iba a hacer según el programa tres canciones. El productor del programa Aquiles Durán y yo me entró a ceremonia, mientras acomodamos el escenario pedimos frecuencia, vamos a las 3 de la tarde, media botella de Ron Barceló, una botellita chiquita de Barceló, le vendamos a él por ser el invitado de honor, le encantó el trago, pedimos otra botellita de Barceló, nosotros cualquier hombre hizo 12 canciones ese día, de tres que traen su puesto a hacer. ¿Usted recuerda de eso? Elio Roca. ¿Cómo estás? Bienvenido a Nueva York, felicitaciones por el éxito que han tenido República Dominicana y aquí en Nueva York ahora con este chavo Recuerdos Inolvidables. Bueno, yo te agradezco mucho, quiero saludarlos a todos ustedes, con mi corazón como siempre, saben que los dominicanos son parte importantísima de mi vida artística, de mi vida afectiva, porque son grandes amigos míos, porque saben que yo soy amigo de ustedes, y fundamentalmente porque existe una gran corriente eléctrica afectiva entre ustedes y vuestro humilde servidor Elio Roca. Que bien, tú sabes que los espectáculos que se presentan en este sitio, el Teatro Irónada Palace, han venido figuras así de muchísima importancia para los que tenemos más de 35 años de edad, como nosotros. Y ustedes se mantienen en unas condiciones excepcionales, lástima que en las radios no podamos oír esas canciones de siempre, pero de vez en cuando nosotros compramos los discos y los tenemos auditos ahí para amargarnos o para alegrarnos oyéndoles a ustedes. Bueno, pero lo que pasa es que yo creo que llegó el tiempo del amor otra vez, y creo que las radios van a empezar a, van a tener la necesidad de expresar las canciones de amor que teníamos nosotros, porque el resurgir de nuestra música es como consecuencia justamente de las cosas que la radio no supo entender de la gente. La gente vive de la radio con los artistas que la gente quiere, y muchas veces se pierde audiencia y se pierde aire, justamente porque no se pasa lo que la gente quiere. Yo he estado en dos o tres radios en Nueva York y se sorprendían de la cantidad de llamados al teléfono, las líneas se quedaban colgadas de tantos llamados, y no solamente eran mujeres de 35, eran chicas de 20 que decían, ay te vimos en la película el otro día, o te vimos y escuchamos y mi mamá me hizo escuchar un disco tuyo, qué lindo que cantás. O sea, yo creo que las canciones no pasan de moda, y siempre digo cuando me hacen una pregunta respecto a los artistas de ahora, digo ojalá, ojalá, el deseo de corazón, porque no soy envidioso ni egoísta, que todos los artistas que hoy están, cuando tengan 30 años o 20 y tantos años de arte como tenemos nosotros, sigan gozando del privilegio de que la gente los quiera como nosotros. Eso sí va a ser difícil, porque yo pienso que hoy está, más en día, lo mercadológico, vende muy rápido figuras que graban un disco y tú más nunca sabes de ellos, y ustedes tienen, no quiero decir que son viejos, pero tienen, con el Oroca son más de 20 años trabajando y ahí, y la gente lo quiere ver y lo sigue, y se lleva el teatro y hay que poner más funciones porque la gente quiere verlo a él, y es la gente de ese tiempo, con lo nuevo ahora no está corriendo nada de eso. Y eso es lo que ocurre, fíjate que vinimos aquí, tenemos que hacer el domingo de nuevo, por la gran afluencia de gente, y estamos además enloquecidos y contentos porque la gente está muy feliz, y además yo quiero decirte que saco una nueva producción, un CD nuevo que se llama Mi Primer Amor, donde hay una canción que yo le he escrito a Jesús, una canción que le he escrito a Jesús, porque normalmente los seres humanos nos olvidamos de él y solamente nos recordamos cuando estamos mal, y yo quise decirle a él, porque sé que va a venir, si querés te la digo. Por favor, como no, no sé, claro. Yo le escribo una carta a Jesús diciéndole lo que está pasando en el mundo, este mundo que está convulsivo, que no hay paciencia, que la gente cree que tirando bombas o misiles o explotando edificios es que se va a arreglar la humanidad, y yo creo que la única forma que la humanidad se arregle es dando la vuelta, mirando al cielo y decirle a Jesús, estamos contigo nuevamente, ¿no? Y yo le hice una canción, que no es religiosa la canción, es una canción de una persona normal a Jesús, y le dije, he decidido escribirte, pues sé que estás por venir, y tengo miedo que llegues y que te vuelvas a ir. El mundo aquel que dejaste hace dos mil años atrás está casi agonizante, ya no da para más, si en la copa de la vida bebe el mismo Satanás. El fuerte sobre el más débil sigue ejerciendo el poder, y la guerra es el camino entre ganar y perder. A la paz le han puesto un precio que es muy alto de verdad, y resulta aún más cara la propia felicidad, si en la copa de la vida bebe el mismo Satanás. La juventud hoy padece la enfermedad del amor, y le han pintado de blanco la oscuridad y el horror, el pobre sigue luchando por la justicia social. El rico ha comprado todo, es dueño del bien y el mal, si en la copa de la vida bebe el mismo Satanás. Pero hay dos cosas intactas, son la esperanza y la fe. Por eso, Señor Jesús, estoy escribiéndote, para que vengas mañana trayendo la solución, porque el mundo está consciente que tú eres la salvación, y lo harás con tu presencia, tu palabra, tu verdad, con esa manera simple que tú tienes para amar. He decidido escribirte, pues sé que estás por venir, y tengo miedo que llegues, Señor, y que te vuelvas a ir, si en la copa de la vida bebe el mismo Satanás. Y nosotros que tenemos la oportunidad de caminar por el lado bueno o el lado negativo de la vida, si todos nos enfilamos por el lado bueno, vamos a recibir muy bien cuando llegue Jesucristo, que no nos haga compartir bebiendo con Satanás. Qué lindo. Está bueno, ¿verdad? Muy buena frase. No, pero está muy bien. Y no hay que ser de ningún tipo de religión, de la que sea. Eso está abierto para todo el mundo. Todo el mundo vive aquí, y sabe que hay algo superior que es el que nos protege. Exactamente. O nos perjudica, si somos medio locos viejos también. No, lo que pasa es que nosotros nos perjudicamos a nosotros mismos cuando nos equivocamos de camino. Yo, a mí me gusta decirle a los jóvenes que me ven, porque la señora y el señor seguramente me conocen, pero a los chicos jóvenes yo les quiero decir algo. Yo nací en una casa muy pobre, yo vendía pan a los seis años por la calle de mi pueblo, y era el que más vendía pan. ¿Saben por qué? Porque cuando llegaba a la casa, como sabían que me gustaba cantar, me decían, si me cantas una canción te compramos pan. Y yo vendía, el que más vendía pan. Me agarraba mi canasto, iba a vender pan todos los días, y con esos pesitos yo le daba a mi familia para que pudiésemos estar bien, porque éramos muy pobres. Y nunca tomé por la senda equivocada. Tuve mis errores, porque nadie es perfecto. Somos perfectivos. El único perfecto es el señor. Pero es muy importante, es muy importante que ustedes los chicos me escuchen. Miren, ¿saben dónde radica el éxito de la gente? En amar al padre y a la madre, y a sus hermanos, y a su familia. Primero, nadie les va a fallar, menos el papá y la mamá. Eso es nunca. Eso, olvídense. Forguere, como dicen los americanos. Nunca. Nunca de los nunca. Y cuando tienen problemas, háblenlo con la mamá y el papá. Háblenlo. Yo les explico, miren. Si ustedes toman por el camino equivocado, ¿dónde terminan? Esta es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Cuánto me sirve y cuánto no me sirve? Yo sé que ustedes me van a entender, porque ustedes saben que yo les hablo con el corazón. Hagan deporte, estén con la familia, estudien. Y fundamentalmente, amen al prójimo como a ustedes mismos. Y van a ver que la vida va a sonreír. No hace falta entrar en la locura del frenesí, que lo hacen entrar estos mercados masivos, para destruir su mente, su espíritu, y esa cosa maravillosa que tienen ustedes, que es la juventud. Vamos, juventud. Adelante, confiar en el papá, la mamá y la familia, y fundamentalmente acordarse que el Señor nos está mirando y nos va a guiar bien. Si usted quiere copiar eso que está diciendo él, Roque, llame al teléfono al show de Ramón Aguíbal, 568, 568-2727. No hemos hablado de canciones ni nada de eso, todavía. Vamos a dar una pausa.